Mi nombre es Abdias de la Luz Rodríguez, estamos en la comunidad de San Bernardino Tepenene. Yo soy el dueño y el representante de los mezcaleros de aquí, de esta comunidad. Tengo entendido que esta tradición viene desde hace unos 150 años o más. Entonces ahorita lo que estamos tratando es, con apoyo de la Fundación de Empresarios por Puebla, es buscar la denominación de origen para que nosotros ya lo podamos comercializar y ya podamos venderlo en diferentes establecimientos. Queremos que esta tradición no se pierda, que se siga conservando. Yo hasta ahorita llevo un promedio como de unos 10 años trabajando el mezcal. Hasta ahorita aquí en la localidad es el único alambique que está quedando, porque ya los demás se han perdido. Lo que queremos nosotros es que esto no se pierda, esta tradición siga adelante. Gracias. 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 Gracias.